Hombre, padre, ¿qué tal la habitación? ¿Está bien? Sí, muy bien, gracias. Necesito hablar contigo, José María. Oiga, si está mal o tiene algún problema, le digo que la cambie. José María. José María. Está buena, ¿eh? Llevo un año intentado tirármela para una nena que hacer. ¿Cómo? Tirármela. ¿Sabes lo que le digo? Bueno, da igual. Ya le digo nena que hacer de un pueblo de... Mira, me ha dicho que está usted en la habitación nueva. Yo soy Rosario, la madre de José María. Encantado. Se va a usted quedar a comer. Hoy tenemos conejo. Ah, no, no, no se moleste. Tengo que hablar con José María. Pero si tenemos mucho. Ahora está trabajando en una tienda de discos. Pero en realidad es un artista. Telefone. Ahora está haciendo un cursillo de dibujo para el dinero. Pero claro, como en la tienda no han hecho contrato, pues... Que la aproveche, padre. Bien. Que se juega que esta noche comemos otra vez conejo. Siempre comprendo las putas ofertas del supermercado. José María, ¿puedo pedirte un favor? Sí, claro, lo que usted quiera. Bien. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Este es mi abuelo. Es un cachondo. Ahora le ha dado por ir en pelotas por toda la casa. Abuelo, mira, te voy a presentar un amigo. El padre... Ángel, Ángel Berriartúa. Joder, quiero mogollón. Esto es para darle marcha, ¿sabes? Para que no se me apalanque. Pues ya tiene una edad... Venga. Ahí está. Dicen que es falta de riego, pero yo no me creo en nada. El otro día me dijo que había visto a la Virgen. Es la hostia. ¿Quieres tu trippy? No, 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 gracias. Si no es por mí, la puta de mi madre. Hacía tiempo que le había metido en una silla. José María, tengo una misión. ¿Se va de misiones? No, 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 que tengo una misión que cumplir. Una cosa que tengo que hacer en la ciudad yo mismo. Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor. Y de Carabanchel. ¿Sabes invocar al demonio? ¿Eh? Es que necesito invocar al demonio. ¿Para qué? Es algo que tiene que ver con el apocalipsis. ¿La película? No, no, el libro de la Biblia. Es igual. Esta noche nace el anticristo, pero no sé dónde. Por eso necesito invocar al demonio. Es fuerte. Ahora soy un pecador. He traicionado a Cristo como Judas para que la salvación sea posible. Yo también soy un pecador de la hostia. Tengo que vender mi alma al diablo. Pero no sé cómo. He robado un libro, pero no hay nada claro. No, no, no explica bien cómo hacerlo. Esta es Caban. ¿El de la tele? Sí. A mi madre le encanta. Es un hijo de puta. No tengo mucho tiempo. ¿Tú crees que podremos hacer algo? Tranqui. Ya verá cómo no lo hacemos. Con ustedes, el investigador de lo oculto, el mago del misterio, el maestro de lo sobrenatural, el hombre que conoce el presente, el pasado y el futuro, el internacionalmente conocido, profesor Caban. El programa de esta noche va a ser algo muy especial. Hoy no vamos a hablar de ovnis ni de curaciones milagrosas y tampoco vamos a contestar a sus llamadas. Esta noche tendremos con nosotros un invitado excepcional, alguien del que todos hemos oído hablar, pero solo unos pocos conocemos realmente. Les estoy hablando del demonio. Fuerte. ¿Qué tal te encuentras ahora que ha pasado todo? Muy bien, gracias a usted y al equipo de la zona oscura. Juan Carlos Cruz tiene ahora 11 años. Hace un mes, Juan Carlos sufrió una extraña enfermedad que ningún médico supo diagnosticar. Juan Carlos se comportaba como si fuese otra persona, como él dice, como si tuviera un señor dentro. El equipo de la zona oscura recibió la llamada desesperada de sus padres, incapaces de encontrar una explicación al comportamiento del niño. Poco después, estábamos en su casa y esto es lo que ocurrió. ¡Es usted! ¡Por fin ha venido! ¿Dónde estás? En su habitación. Cálmese, señora, cálmese. Pase lo que pase en esta habitación. Quiero que sepa que es por el venido de su hijo. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos allá! No, hostia, las que monta, ¿no? ¿Quién quiere? ¿Quién es el niño? ¡Jolanda, caldame! ¡Rápido! ¡Jolanda, caldame! ¡Pase lo que estás en los cielos! Es el hombre que necesito. Hijo, hijo. Tengo que hablar con él. Vamos. Tranqui, tranqui, padre. Hasta que no acabe el programa no puedo pillarme. De permiso. Yo te conjuro por la sangre de Cristo para que vuelvas a tu morada. Van a la sangre de Cristo para que vuelvas a tu morada. Que estás en los cielos. ¡Oh! Santificado sea tu nombre. Venga nosotros, tu reino. Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Cómo está? ¿Está bien? Estoy amasado. Fuerte